Música Aquí preparando no vamos a entrar Este ya en unos momentos más Ahí, saludando a toda mi gente Saludos a todos ustedes echándole ganas aquí Siempre al millón, al millonazo Saludando a toda la gente, aquí en el mero corazón De America Saludos viejones, ya estamos listos Aquí para el escenario Allá lo esperamos, allá vamos a subir Por aquí, ahí nos vemos Una carga de corridos que no se la van a acabar Viejones, así Viejonas y viejonas Música 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 Porque caigo, y a veces van volando El día de mi madre que me combina lo que quiero El día que me den trabajo yo no quiero cementerio En ese mundo en el llano, igual que un potro cerrero Buenas noches, gracias a todos Un corrido del Perrón de Lomado y Terminadores de NASA Saludándolos a todos ustedes desde el Perrón de Nueva York Para todos ustedes con mucho ánimo, estamos iniciando aquí ahorita Para toda la raza, saludos Saludos a todos ustedes ya aquí, casi ya arriba del escenario Echándole muchas ganas y una carga de corridos que no se la van a cargar Saludos, a bailar, a bailar Saludos viejones de las redes sociales Ya estamos listos para subir al escenario Vamos a echarle muchas ganas para que todo el salga muy perrón Que Dios los bendiga y aquí estamos ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo andamos? ¡Saludos! Esto es Ross Nueva York Vámonos Vámonos ¿A quien lo gustan los corridos? Levanten mano aquellos que se sienten orgullosos de ser mexicanos Aquellos que se sienten orgullosos de ser secoamericanos ¡Que viva México! ¡Echo! Estamos echando un pavo bien relleno, aquí hoy 28, 29, ya ni sabemos que es, no nos tocó cena en casa, pero aquí estamos echándolo ya, mirá, echando bonito, estamos imaginando que es un pavo relleno, y bien relleno de jaboncito, jamón y toda la cosa, estamos disvariando, pero bueno, esta es la cena, es el hambre ya, pero a todos los que en su casa lo disfrutaron bastante, muchas felicidades a toda su familia, a toda la gente, que Dios los bendiga, que se la pasen de lo mejor, por ahí celebrando, comiendo de todo, y bueno, a nosotros nos va a tocar por ahí en la Navidad, a toda la gente que celebra la Navidad, también les enviamos un cordial saludo de parte de sus amigos del Grupo Exterminador, que en su casita siempre haya mucha abundancia en su mesa, de parte de todos los integrantes del Grupo Exterminador. Y darle gracias a toda la gente, en verdad, por este año, este año que ha sido un año muy perrón para todo el Grupo Exterminador, les agradezco mucho por tantas bendiciones que nos brindan, a todos ustedes, gracias, a toda mi gente perrón, gracias. Queremos darle las gracias a todos ustedes, gracias por todo ese apoyo, y aquí pues estamos comiendo doritos, gracias a Dios por tener algo que comer siempre, bendito Dios, y a todos, bendito Dios, que Dios lo bendiga a todos ustedes, los que comieron pavo, ahí nos aguardan un cachito ahí, al Grupo Exterminador, nos tocó tocar hoy y todos estos días, muy contentos de saludarlos a todos ustedes, bendiciones, y pues ya la próxima semana, por allá nos vemos en Colombia, primeramente Dios, a toda mi gente de Colombia, estamos viendo primeramente Dios, ahí en Cali, en Copaia, y en Bogotá, Colombia, por allá nos vemos, mi raza. Saludos viejones, que Dios lo bendiga. Saludos viejones, que Dios lo bendiga. Saludos viejones, que Dios lo bendiga. Uhhh Uhhhh Ahora lo missedede de laordata el Santavo Uhhhh Ahora el pan continue con los cantadores canta Ese era el gran proyecto Gu Couple, full core Al ratKn� Deja decirle lo que sigue con el jujuju Venga le itapdita esta si me cae que si aprietele como anoche haganle la pistaca ahhh venga 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 arriba Puebla a ver cántenle ho 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 a la mujer que me viste el baile del baluón ho 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 a los hombres le viste el baile del baluón ho 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 yo soy un pulo janecco voy a beber te creo cuando lo agarro la pena mejor que caigan o ligero venga 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 El hombre de la copa está en el centro. Soy un puro guatapantense y todos los recargamos. El que nos habla con huevos, más pronto se los bajamos. A que el sol nace cuadrado y a Piros los renombramos. Este tema romántico se llama Contrabajo en los huevos. No tenían claras ni temas porque estaban proyectados de polvo lago y de negra. Eso sí bien, muchas docenas pasaban porque era libre mercado. Yo soy el padre de todos y a las pruebas me remito. El que se miente conmigo, me puedo quitar el hipo. Y las mujeres me gritan, no me dejes papacito. Todas las viejas que vivieron solas. Levanten a la familia, mujeres que vivieron solas sin su miedo. No se ha nacido, por favor. ¿Dónde están los matos que no trajeron mi enla? ¿Quién es lo alemán de haberla dejado en la casa? No se ha nacido. La fiesta de los perrones. Ahora se está celebrando. Hay que pensé sin axura. En Michoaca y Durango. De Cali, soy de Sosora, México, Guay, Colombia Los de la Vigra pensaron que los habían alumnado Pero cayeron en cuenta que el carro ya había pasado Con muchas cajas de huevos en la cacuela cargado Cerquita de mi fin, nos alcanzó la policía Que se hiciera, por el contrario, te decía Pero en lugar de pararse, la mano les mentía Ya listos para entrar a este nuevo evento Hoy es sábado, hoy estamos casi terminando Nuestra gira ya 2019 por acá en Estados Unidos Gracias a Dios, gracias a todo el polio Así los apoyo a todo este 2019 Gracias, agradecemos muchísimo Bendiciones a todos ustedes Ya listos para Colombia La próxima semana, primeramente Dios Bendiciones a todos ustedes Que Dios los bendiga Que viva México Ánimo Que se hiciera para un lado Con el radio De la silla Pero en lugar de pararse Con la pata Le mentía A ver, queremos que nos ayuden con el Hobson Pop A ver, todos los patos que matan Las viejas Con la pata Ahí va La que sigue Venga 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 ¡Muy bien! ¡Ay, la pestaña neva y la tus espacias! ¡Ala tu, a la 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 la! ¡Ala tu, a la 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 la! ¡Ala! ¡Menos arriba, manos arriba, manos arriba! ¡Hei hei hei! ¡O se quiere que ha volvido! ¡Al finise! ¡Avenga con todos los ataques iglesias! ¡Bravo! ¡Drucción de 3.000! ¡Avenga con todos los ataques! ¡Por favor, amigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!